Yo sigo siendo ferviente seguidor del materialismo histórico, creo que como tú, Pedro. Y en este sentido me permito observar el Estado y sus leyes han sido de manera universal y de manera local en el curso de todo el tiempo y de todo el espacio, desde que se creó rompiendo los moldes de la comunidad primitiva, el Estado y sus normas jurídicas, políticas e ideológicas han sido instrumento defensor de los intereses de clases y sectores dominantes. Y en este sentido, antes de que fuésemos Estado, cuando los españoles doblegan a los indios, el haber vencido en la batalla del Santo Cerro a los indios, aunque fuese con el supuesto apoyo de las Virgen de las Mercedes, no implicaba de ninguna manera la conquista. La conquista se completó cuando se establecieron instituciones jurídicas e ideológicas y normas para legalizar el poder del vencedor sobre el vencido. Y en este contexto, cuando fue creado, abortada la República Dominicana, recuerda que Pedro Santana no aprobó la primera propuesta de constitución de la República porque entendía que el presidente de la República tenía muy poco poder. Entonces, cuando fue concebida, aprobada la Reforma Constitucional en San Cristóbal, el 6 de noviembre del 1844, fue con todos los legisladores que aprobaron ese proyecto de todo el país, cercado por militares, porque Pedro Santana había vetado la primera propuesta. fue cercado por militares y ellos tuvieron que incluir el famoso artículo 210 mediante el cual se establecía que Pedro Santana, el presidente, podía hipotecar la República a cualquier potencia extranjera, como lo haría más tarde. Entonces, de este tiempo a esta parte, hasta la última Reforma Constitucional, ha sido en gran medida para eso. En el siglo XX, sabemos que Ramón Cáceres adecuó las normas jurídicas a los requerimientos norteamericanos desde la intervención de las aduanas. En el siglo XVI hubo una reforma digna de Federico Enríquez y Carvajal, que la historia recoge muy poco. Después Horacio Vázquez nos sumerge en la era de Trujillo, precisamente por eso, por querer manipular los enunciados constitucionales, buscando eternizarse en el poder más allá de su vida. Y en la historia reciente ya conocemos los casos Hipólito, los intentos del actual presidente de la República. Y en este sentido, yo pienso que en este nuevo onomástico de que fue creada la primera constitución en la República Dominicana, nosotros los dominicanos debemos estar conscientes de lo que es el aparato del Estado, de lo que son sus normas jurídicas, políticas, ideológicas, empezando por la constitución, que es una forma de legalizar el poder de unos sobre otros y se expresa en términos económicos, en términos del poder político, en términos del poder financiero y cultural, entre otras cosas. Por todo lo expuesto, quienes creemos cumplir una misión orientadora como comunicadores y como educadores debíamos propugnar por una ciudadanía cada vez más crítica. Esto solo se revierte así. Con la gente en la calle, como está en muchos pueblos del mundo, incluyendo a Chile, que nos han vendido como modelo, y yo conocí en Chile a empleados privilegiados del sistema público en el año 2000 que tenían que comprar unos zapatos a crédito como un pobre dominicano compra una nevera o compra una cama pagándola en plazos mensuales, semestrales, etcétera. Así es el modelo de Chile en donde se nos ha vendido como modelo. Pero Chile hoy nos sirve de lección de que para revertir esta situación necesariamente la ciudadanía tiene que insurreccionarse, aunque no sea con las armas hoy, hoy sea con actitudes cívicas que dejemos de estar vendiendo votos, cosificando a la gente en las elecciones y eduquemos para revertir lo que ha sido la historia constitucional y legal de República Dominicana hasta hoy.